1930, Royal Raymond curó el cáncer en 16 pacientes en menos de 70 días usando una máquina de alta frecuencia. Su invención fue luego desacreditada, difamada y desechada por obvias razones. Hay dos tipos especiales de frecuencia que tienen un tremendo poder en el cuerpo y en la mente humana. Estas frecuencias son 432 y 528 Hz. La frecuencia de 528 Hz es conocida como la frecuencia de los milagros, usualmente asociada a la reparación del ADN. Las ondas de sonido con una frecuencia de 528 Hz en una intensidad de 100 dB inducen la producción de testosterona en el cerebro. La exposición prolongada a esta onda de sonido mostró una reducción de los comportamientos relacionados con la ansiedad. En 2010, John Hutchinson, un experto en electromagnetismo, oriundo de Vancouver, Canadá, y seguidor de los experimentos del gran Nikola Tesla, pudo exitosamente purificar aceite y agua contaminados usando la vibración de esta frecuencia. Obvio que al pobre también le desacreditan y hacen todo lo posible por mantenerlo en lo más profundo del sótano del anonimato. Pero bueno. La frecuencia de 432 Hz es una frecuencia de sonido que está matemáticamente en armonía y consistentemente en frecuencia con la naturaleza y el cuerpo humano. El aspecto que hace beneficioso a esta frecuencia, al cuerpo, pues, proviene de que su tono está matemáticamente en sincronía a la autosanación del mismo. Ambas frecuencias, 432 y 528 Hz, están científicamente comprobadas como sanadoras del cuerpo y la mente. Todas las composiciones grandes de la música, como Bach, Chopin, Mozart, entre otros, utilizaron la frecuencia 432 en todas sus obras. Pero entonces, ¿qué ocurre con la música actual y por qué hay tanta desarmonización en sus acordes? Hace unas décadas atrás, se decidió cambiar la frecuencia musical a 440 Hz. Más específicamente, la manera en la que se afinan los instrumentos. En la segunda contienda mundial, el jefe de propaganda de los malos, Joseph G., ordenó cambiar todas las frecuencias radiales a 440 Hz, ya que esta frecuencia lo que causa es un adormecimiento del subconsciente, pérdida de la creatividad y, por ende, una mente más cerrada, haciendo así, un control de masas muchísimo más fácil. Esta disposición de obligado cumplimiento para aquel régimen político, fue luego copiado y aprobado en el año 1953, tan solo por una parte de toda la Organización Internacional de la Normalización, ISO, entidad para la creación de estándares internacionales de calidad. Pero ojo, la escala a 440 Hz se viene cambiando desde mucho antes. Ya en 1862, la ópera de Trésden afinaba en 440 Hz, e incluso en 1812, el Conservatorio de París afinaba también a 440 Hz. Sin embargo, creo que el conocimiento holístico de lo que la frecuencia hace en nuestra psique no era algo muy conocido en ese entonces, y en eso se basaron los del lado oscuro, que sí conocían y conocen del asunto para cambiar esta escala y aplicarla a nivel mundial. En mi investigación, pude encontrar una página que trata de desacreditar todos los estudios de la frecuencia de 432 Hz. Es mi deber leer ambas caras de la moneda. Hay que cuestionarse todo, como siempre les aconsejo. Y mira qué curioso que esta página no es nada más y nada menos que Reuters, un miembro más de la MassMiria, y que tiene entre sus inversionistas a grandes entidades financieras a nivel mundial. Te dejaré el link abajo en la descripción de este reportaje. Pero lo último que dice esta nota es lo siguiente. Falso. El meme incluye, porque se referían a este meme en particular, incluye afirmaciones infundadas e inexactitudes históricas sobre las frecuencias de 432 Hz y 440 Hz, según expertos contactados por Reuters. Ok. ¿Está bien? ¿Y quiénes eran esos expertos? Susan Rogers, una eminencia de la música, ingeniera de sonido y productora discográfica estadounidense. Y lo que dijo fue, no hay investigaciones empíricas que sugieran que el universo tiene una frecuencia acústica preferida. En otras palabras, no lo sabes o nunca te lo has preguntado. Y por otro lado, desde la perspectiva histórica, tenemos al señor Jeffrey Herff, un historiador estadounidense de la historia europea moderna, en particular de la historia alemana moderna. Jeffrey desestimó tal afirmación desde la perspectiva de control mental en la Alemania de Adolfo de aquellos años. y que todo esto es absurdo. Ambos expertos jamás pensarían fuera de la caja, porque ya son expertos en sus áreas. Simplemente no les interesan los temas de control mundial o de teorías de conspiración. Pero aquí viene el detalle. En el 2019 salió a la luz un double blind study que buscaba identificar diferencias en parámetros vitales y percepciones después de escuchar música a diferentes frecuencias. 440 hertz versus 432 hertz. Pero un momento, ¿qué es un double blind study? Es un tipo de ensayo clínico en el que ni los participantes ni el investigador saben qué tratamiento o intervención reciben los participantes hasta que finaliza el ensayo clínico. Esto hace que los resultados del estudio sean menos propensos a estar sesgados. El investigador sabe que se va a implementar, sabe cuáles son las herramientas que se utilizarán, pero no a quiénes ni en qué momento. Así como los participantes tampoco saben nada de lo que están siendo parte. Esto evita que los resultados se vean afectados por factores que no están relacionados con el tratamiento o la intervención que se está probando. ¿Qué conclusiones dejó este estudio? Los datos sugieren que la música sintonizada a 432 hertz puede disminuir la frecuencia cardíaca más que la música sintonizada a 440 hertz. Este es otro de esos videos que quizás YouTube entierre en lo más profundo del algoritmo para que, a como le ocurrió a los científicos de los que hablamos al principio de este video, quede en el olvido. En el olvido del inmenso mar de videos que hay en esta plataforma. No lo permitamos y por favor, regálame tu like y déjame en los comentarios todo lo que pienses sobre este tema tan interesante. Estaré dejando los links a todos los estudios y toda mi investigación en la descripción del video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.